Bueno, pues espero que esta sea la última entrega del día de hoy Por recomendación del buen amigo Choro Pues hubo que checar algunos botoncitos a ver si todavía funciona Y si, efectivamente todavía funciona Freno de mano, gasolina, temperatura, velocidades Pues hubo que buscarle aquí como colgar para poner las luces, que si funcionan El control de los vidrios, de más bien de los espejos Aquí está, el control de la alarma La pedalería, pues bueno, ya saben que es la del GTI Aquí, todo funciona, el aire Aire acondicionado, todo funciona bien Ahí se cierra, ahí se abre Está funcionando perfecto Ahí se prende ese foquito Pero, aquí hay unos cables Este lo tengo ubicado como el vidrio izquierdo Pero estos dos, pues ya se me fue el avión Tuve que quitar todo lo del sonido Y aquí están los RCA del sonido Que pues vamos a quitar Que para quitar peso, dice Choro Pues bueno, vamos a quitar Los kilos que traigo de amplificadores Y subwoofer y todo Las pobrecitas bocinas, pues hay que quitarlas En fin Parece que si Está todo bien Nada más el volante si me quedó muy, muy chueco Pero bueno Eso se puede arreglar Me dijo Choro Que se arrancaba Pues arranca perfectamente Vamos a prender las luces Con el switch Por si alguien No conocía bien el switch También puede ser el switch Luces altas Y pues bueno Ahí está Sonando todo lo que da